Ya, entonces cerca y barato. Así es. Ah, y que no sea un lugar público. Tampoco quiero que nos estén viendo por ahí y la gente empiece a malinterpretar las cosas. Sí, sí, sí. No, ya, entendido. Entonces cerca, barato y caleta. ¿Esta es tu idea del sitio caleta? Oye, ese sitio es barato. Además se come rico. ¿Sí o no, tía? ¡Por supuesto, sobrino! Pero es completamente público. Charo, nadie se esperaría verte aquí. Bueno, en eso tienes razón. Prueba el anticucho para que te convenzas. Muy rico. Buena elección, Coqui. Tú confía en mí nomás. Coqui, Recursos Reyes no se equivocan nunca. ¿Recursos? ¿Qué pasa? Me parece gracioso. ¿Qué tiene de malo? Así me llaman. Le gane mi chapa pulso. No lo dudo. Disculpa si no tengo un título de doctor o de psicólogo. Está bien, no dije nada, no dije nada. Es tu deporte favorito a molestarme, ¿no? Tregua, 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 tregua. Bueno, pues, estamos aquí tranquilos, pasando un buen rato y tienes que decir una pachotada. Está bien. Disculpa. Ay, si vas a voltear así los ojos, no me parece una disculpa sincera. Charo, disculpa. Solo quiero pasar un buen momento en paz. Tenías razón. Todo muy rico. Tal como lo pediste. Un sitio barato, cerca y caleta. Ay, no digas caleta. Qué feo suena. Si no, nos estamos escondiendo de nadie ni haciendo nada malo. Tampoco nada bueno, todavía. Coqui, Coqui. ¿Ves? Es que esas son las cosas que me irritan de ti. Un chistecito, nada más. Charo, por favor, a ver, no retrocedamos. Ya, paz. Paz. Está bien. Solo porque me hiciste acordar a... ¿A quién? Nada, olvídate. No, no, dime, dime. ¿A qué te hice acordar? A ver, a... Bratit, Tom Cruise, Paul Vega... Ay, por favor. No te pareces en absoluto a ninguno de ellos. Nada, me... Me hiciste acordar un poco a mi propia historia. ¿En serio? Sí, yo tampoco he tenido una vida tan fácil, Coqui. Yo crecí en Huamanga y... Mi familia... La pasó bastante mal en algunas épocas. Lo perdimos todo un par de veces. Bueno, gracias a Dios yo tenía el amor de mi padre. No como tú que te quedaste huérfano tan pronto. Charo, yo... No, tranquilo. Yo sé que ese tema te incomoda. Vi cómo te pusiste en el cine. Nunca debí ir... Esa absurda película me incomodó tanto. Está bien que hayas sido, Coqui. No te sientas mal de llorar. Pero yo soy hombre, Charo. Pero... Gracias a esas lágrimas, esa... Esa imagen de patán que yo tenía de ti ha empezado a desaparecer. Y ha empezado a parecer un hombre sensible. Considerado. ¿De qué no estuvo tan mal? Tienes la mujer más linda del mundo. Tienes la sonrisa angelical. Tan sencilla, tierna, encantadora.